... Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces estamos en Costa Rica a ir a coger café. Y de hoy... Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Estar en Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigadora ha sido muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes. De Confidencial. Hola amigos, quiero invitarles al sitio en Confidencial Nicas Migrantes de donde se estará abordando todos los temas que tienen que ver con lo nicaragüense en el extranjero. No importa en qué rincón del mundo estén. Y quiero decirles que me siento muy orgulloso de ser nicaragüense y que nunca olviden sus raíces y a su pueblo. ¡Viva Nicaragua! Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. Hola, buenas noches. Les saluda Cindy Regidor. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de esta noche. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, 100% Noticias y la prensa que han sido ilegalmente confiscadas por el régimen de Daniel Ortega y demandamos la reapertura de 40 medios de comunicación, entre ellos las radioemisoras y canales de televisión local de la Iglesia Católica que han sido cerrados por Telcor. Exigimos la liberación incondicional de más de 220 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para que todos los reos de conciencia recuperen su libertad y que se suspenda el Estado policial para restablecer plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos acerca de los más recientes cambios en la estructura de la Policía Nacional controlada por el régimen Ortega-Murillo. El pasado 25 de noviembre se conoció la decisión de Daniel Ortega de retirar al comisionado general Adolfo Marenco Corea, subdirector de la Policía Nacional y anterior jefe de investigación policial y de inteligencia política. Dos días antes ocurrió el nombramiento del ahora jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía, Sukov Serrano Pérez, como nuevo subdirector de la Policía. ¿Qué significan estos cambios en el engranaje represivo de la dictadura? Hoy en día hablaremos de este tema con Elvira Cuadra, socióloga especialista en temas de seguridad y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM. Conversaremos con Monseñor José Antonio Canales, obispo de la diócesis de Danlí, en Honduras, quien el pasado domingo 27 realizó una vigilia para conmemorar el cumpleaños del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, preso político del régimen Ortega-Murillo, y para pedir por su libertad y la de más de 220 presos políticos en Nicaragua. Y en Nicas Migrantes tendremos una colaboración de la comunicadora Evelyn Lambert, nicaragüense en España, quien visitó un rincón gastronómico nicaragüense en Barcelona y nos cuenta sobre sus dueños y su variado menú. Además, les presentaremos nuestro segmento de humor y noticias en una nueva edición de Noti Miércoles con Elmer Rivas. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias de este día. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrestó este 29 de noviembre a Max Jerez, padre del líder estudiantil del mismo nombre, capturado en julio de 2021. Se trata del arresto más reciente en una escalada represiva desatada en las últimas semanas, que ha dejado al menos 12 personas detenidas en diferentes estaciones policiales. Max Jerez, padre, se suma a las detenciones arbitrarias de Giselle y Gualquiria Ortega, tía y sobrina respectivamente, también de Francisco Bernaldo Vázquez, Rodrigo Navarrete, Oscar René Vargas, Carlos Valle, Mildred Rayo, Miguel Flores, Carla Vega, Alan Sebastián Bermúdez y Sandra del Carmen Acevedo Díaz. Mientras tanto, la Fiscalía del Régimen interpuso una serie de denuncias penales en contra de nueve de los doce detenidos. En seis de estos casos, el régimen mantiene ocultos los supuestos delitos cometidos por los opositores políticos, en lo que el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense se declaran como víctimas u ofendidos. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea los detalles sobre las últimas detenciones de ciudadanos y opositores por parte del régimen de Ortega y Murillo. Las autoridades de Nicaragua prohibieron la entrada al país al delegado de la agencia de noticias EFE en Managua, el nicaragüense Luis Felipe Palacios, cuando se disponía a regresar al país después de un viaje de trabajo en Panamá. Palacios, que comenzó a trabajar en EFE en 2006 y fue nombrado delegado de la agencia de noticias en Nicaragua en 2011, no pudo abordar el pasado 21 de noviembre en Miami, Estados Unidos, el vuelo directo en el que regresaría a su país, porque según le comunicó la compañía aérea, las autoridades nicaragüenses le habían denegado la entrada. Palacios se suma a una extensa lista de nicaragüenses a los que no se les ha permitido regresar al país, entre periodistas, artistas, defensores de derechos humanos, activistas feministas y sacerdotes de la Iglesia Católica. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desempolvó su programa populista de viviendas de interés social Bismarck Martínez, al donar seis terrenos para la construcción de estas infraestructuras en los municipios de San José de Bocay en Ginotega, Pozoltega en Chinandega, Santo Tomás en Chontales y el Tuma La Dalia en Matagalpa, con el discurso de que contará con el apoyo financiero de China Continental. El programa Bismarck Martínez es un proyecto de entrega de viviendas de interés social para los partidarios del régimen de Daniel Ortega, beneficiando principalmente a las familias de paramilitares o miembros de las fuerzas de choque del régimen. El régimen está apostando a la ejecución de un programa de viviendas de interés social prometido por China Continental, que supuestamente iniciaría en 2022, pero aún no se pone en marcha. El programa fue anunciado por Rosario Murillo el 29 de enero y el 27 de abril. Laureano Ortega Murillo firmó el acuerdo del mismo, por 60 millones de dólares, financiados por la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de China. Las aerolíneas estadounidenses American Airlines y Spirit Airlines reanudaron sus vuelos al Aeropuerto Internacional de Managua a gusto C. Sandino este miércoles 30 de noviembre, después de más de tres años de interrupción. Las aerolíneas estadounidenses no volaban a Managua desde julio de 2020, primero por el cierre de las fronteras ante la pandemia de la COVID-19 y después retrasaron sus retornos por algunas restricciones impuestas a través del Protocolo de Bioseguridad de Nicaragua. Las aerolíneas no han confirmado la flexibilización de los requisitos que impedían su regreso. Con el retorno de estas dos aerolíneas y el regreso de United Airlines en enero de 2023, se ampliará la oferta de boletos aéreos en Nicaragua, lo que podría ayudar a que los costos de estos se abaraten. Además, se espera que repercuta positivamente en el turismo. En nuestro sitio web confidencial.digital, les recomendamos la columna Qatar 2022, con los detalles y análisis de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol. La dictadura Ortega Murillo ha realizado cambios sustanciales en la Policía Nacional, su principal brazo represor, en los últimos días. Primero anunció el ascenso a subdirector general de la Policía a su jefe de inteligencia, el comisionado general Sukob Serrano, el pasado 23 de noviembre, quien asumió las funciones que tenía el comisionado general Adolfo Marenko Corea, uno de los funcionarios más leales a la pareja dictatorial, con experiencia en el área de espionaje. Marenko pasaría a asumir un puesto en el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, brazo financiero a cargo de la Administración de las Pensiones de la Policía. Pero dos días después se informó que había sido enviado a retiro. Marenko era considerado, desde el punto de vista de inteligencia, la persona más poderosa de Nicaragua después de Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad de la Presidencia, según fuentes de la Policía. Hablamos con Elvira Cuadra, socióloga especialista en temas de seguridad y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, para conocer a qué responden y qué implican estos movimientos. Veamos lo que nos dijo. Elvira, ¿qué implica esta decisión de enviar a retiro al comisionado general Adolfo Marenko, subdirector de la Policía y anterior jefe de investigación policial y de inteligencia política? En los últimos días hemos visto cómo se han estado produciendo cambios en todo el círculo de confianza y de lealtad de la pareja Ortega Murillo. Esto trasciende a la policía en sí misma, aunque toca a una institución que ha sido muy sensible, porque ha sido una de las piezas fundamentales en la política de represión y el estado policial que se ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense a partir de 2018 hasta la fecha. Entonces, lo que podemos ver en el caso de la policía en particular, pero con los cambios que han habido, por ejemplo, en el poder judicial, que es otro de los pilares de esta política de represión y de este estado policial, así como los movimientos que han habido en otras personas cercanas al círculo de poder, pues lo que nos está diciendo es que hay una reconfiguración. Y eso está también relacionado con ese acelerado proceso de erosión que tienen ellos en su base. Cada vez el descontento es mucho más marcado, es mucho más amplio y está llegando ya hasta los círculos más cercanos. Hablando de erosión, Marenco era el jefe de espionaje de la represión, como ya decías, un puesto clave en el engranaje de la dictadura. ¿Significaría entonces ese retiro un rompimiento entre Marenco y Ortega y Murillo? La verdad es que es bien difícil conocer exactamente las causas por el tipo de cierre que hay en la información y la forma en que manejan eso. Yo creo que en esos cambios y en esos retiros hay razones que son variadas. Hay algunas que tienen que ver estrictamente con el tema de confianza y lealtad. Es decir, están sacando a personas a las que ya no consideran personas leales ni personas de confianza y en otros casos tienen que ver con actos de corrupción que ya no son tolerables, incluso entre ellos mismos. Y en otros casos también hay de por medio el agotamiento porque algunas de estas personas son personas también de cierta edad que en muchos casos pues tienen problemas de salud y el ritmo, el nivel de presión que significa estar dentro de ese círculo de confianza y de poder es bastante alto. Ahora, la noticia llega dos días después de que Ortega nombrara a su COP Serrano, jefe de la dirección de inteligencia, como el nuevo subdirector de la policía. ¿Qué se conoce de su trayectoria? ¿Qué se puede leer sobre ese ascenso? ¿Ocuparía Serrano entonces el lugar de Marenco ahora? Bueno, es que cuando un cargo dentro de la policía pasa a retiro pues obviamente tiene que llenarse con la persona que está en el escalafón inferior, más cercano. En este caso es este oficial y pues es alguien que viene de la misma línea de trabajo que Marenco. Obviamente tiene que seguir cumpliendo las funciones que tenía Marenco dentro de la institución. ¿Y qué repercusiones tienen estos cambios en esa área que ocupa una función tan importante dentro del aparato represivo? Pues en principio no debería de significar ningún cambio porque lo que se está buscando, al menos desde la lógica de los Ortega Murillo en este caso, es mantener ese sistema de vigilancia y de espionaje sobre la población funcionando de manera efectiva para los propósitos para los que ellos lo han diseñado y lo tienen funcionando, ¿verdad? Entonces realmente eso es lo que le van a pedir a este nuevo oficial. Según tu interpretación, ¿por qué se daría en este momento una reestructuración no solo de esa área de espionaje que es tan delicada, sino en general de esos círculos de poder de que hablabas? Pues como decía antes, desde mi punto de vista tiene que ver con ese proceso acelerado de erosión de su base de apoyo y sobre todo de el círculo de lealtades más cercano. Es obvio que hay fisuras que ya han llegado hasta ese nivel y ellos están tratando de fortalecer ese círculo con personas que en este caso tienen una lealtad probada, ¿verdad? O de quienes esperan una lealtad incondicional. También es importante decir de que en la medida en que se va radicalizando este estado policial, en la medida en que el régimen se va cerrando, se va autoaislando de la comunidad internacional, en la medida en que les resulta más difícil manejar ese profundo descontento que hay entre la población, pues entonces el círculo tiende a cerrarse a hacerse más pequeño y por lo tanto entonces ellos tienen que, en esa lógica, tienen que reconfigurarlo y pasar filtros por las personas en las que han identificado algún tipo de, digamos, de vacilación y recomponerlo a partir de personas que consideran que sí van, cumplen con ese parámetro de lealtad. ¿Qué se puede esperar del rol de la policía en ese mantenimiento del estado policial y de la radicalización de la represión del régimen para el próximo año, para los próximos meses? ¿Se va a mantener ese nivel de represión que hemos visto hasta ahora a través de la policía? Desde mi punto de vista se va a mantener porque, es decir, ese estado policial no es casual. Ese estado policial es la respuesta del régimen de los Ortega Murillo frente a ese estado generalizado de debilidad que presenta. Cada vez sus partidarios son menores, su círculo de apoyo es mucho más pequeño, el descontento se va profundizando incluso dentro de sus propias filas y, por lo tanto, entonces están comenzando a desconfiar de ellos mismos. Hemos visto los casos, por ejemplo, de las disidencias y los castigos que han hecho, bueno, con el ya conocido, el chino Enoch, lo que sucedió en Jalapa, lo que sucedió también antes de las elecciones en Muelle de los Güeyes y en algunos otros municipios o localidades del país, así como lo que hemos visto en el Poder Judicial. Entonces, es obvio que ya se los está comiendo ese nivel de descontento, el agotamiento de la gente, de los empleados públicos y están reconfigurando. La policía hace parte, es uno de sus pilares fundamentales, en este caso, pues, quienes manejan la fuerza, estoy hablando del ejército, la policía, los grupos paramilitares, el Poder Judicial, que es como una de las instituciones a través de las cuales se castiga a los, entre comillas, traidores a la patria. Entonces, esas son piezas claves en ese engranaje del Estado policial y del sostenimiento del régimen como tal. Elvira, los colegas de Expediente Público publicaron esta semana un trabajo analizando el presupuesto de la policía y destacan que entre 2015 y 2023 la policía aumentará en 88% su presupuesto. El próximo año les van a asignar 120 millones de dólares. ¿Cómo serán usados esos fondos y bajo qué lógica se designan y distribuyen a lo interno de la institución? Bueno, los presupuestos del ejército y la policía siempre han estado bastante cerrados porque con el pretexto de que es información reservada y de seguridad nacional, pues, entonces, muchas veces no se conoce la distribución específica de los rubros de presupuesto. Hay una parte importante que se va en salarios y seguramente hay otra parte importante que se va a utilizar en lo que se llaman gastos operativos. Y la razón de que esos dos rubros sean algunos de los principales o con los mayores montos asignados tiene que ver con que para mantener esos dispositivos policiales de vigilancia, de atemorización sobre la población y realizar todas las actividades represivas que realizan, pues, entonces, se requieren recursos bastantes. Entonces, seguramente, a esos rubros es que van dirigidos. Gracias, Elvira. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, cumplió 56 años de edad el pasado 27 de noviembre como preso político del régimen Ortega Murillo. El obispo lleva más de 100 días privado de su libertad bajo la supuesta figura de resguardo domiciliario impuesto por el régimen Ortega Murillo, que no se atreve a presentarle ninguna acusación formal, pero que le mantiene encarcelado como represalia por su mensaje religioso crítico de los atropellos y la represión estatal hacia la ciudadanía. El obispo de la diócesis de Danli, en Honduras, Monseñor José Antonio Canales, realizó una vigilia para conmemorar el cumpleaños de Monseñor Álvarez, orando por su libertad y la de más de 220 presos políticos en Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas conversó con Canales y esto fue lo que le dijo. Monseñor, gracias por conversar con nuestra audiencia. Este fin de semana usted realizó una vigilia de oración en apoyo al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo casa por cárcel en Managua. ¿Qué evaluación tiene usted sobre la represión que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua? Sí, nosotros tuvimos esta actividad porque el domingo 27, recién pasado, Monseñor Rolando Álvarez estuvo de cumpleaños ese día, se cumplían exactamente 100 días de su arresto el domingo pasado. Pensamos que era una fecha propicia, hablé con el consejo de pastoral parroquial de la Catedral de Danlí y estuvieron de acuerdo que tuviéramos esta expresión, oración y luces, le llamamos a esta manifestación que tuvimos en el atrio de la Catedral de Danlí, precisamente para pedir exigir que sea liberado nuestro querido hermano y obispo Monseñor Rolando Álvarez y no solamente él sino todos los presos de conciencia que están en Nicaragua. ¿Qué evaluación tiene usted Monseñor sobre esta escalada represiva que sufre en este momento la Iglesia Católica en Nicaragua? La palabra escalada creo que es correcta porque desde el 2018 que arreció ya controles represivos del gobierno nicaragüense para con su población lo que faltaba claro era reprimir a una institución que es tan importante en la vida de los nicaragüenses como es la Iglesia Católica. Entonces se comenzaron a dar estos acorralamientos este tipo de persecución de patrullas a párrocos a obispos entonces todo en plan pues para desestabilizar inquietar poner nervioso a cualquier persona porque cualquier ser humano pues es normal que se sienta nervioso cuando hay quienes lo vigilan lo persiguen llamadas telefónicas interrogatorios pues faltaba que la la institución insigne para los nicaragüenses como es la Iglesia Católica también estuviera sufriendo este tipo de persecución el obispo Álvarez cumplió más de tres meses bajo casa por cárcel custodiado por policía y sin que todavía se le haya acusado oficialmente de algún delito usted conoce al obispo de Matagalpa de qué cree que lo pueden acusar pues en Nicaragua te pueden acusar de cualquier cosa eso vemos desde acá desde afuera y ustedes lo ven también ahí adentro se fabrican delitos porque claro hay un control de todos los poderes del Estado el Ejecutivo que por cierto es ilegal ¿verdad? partiendo de esto de que en las elecciones entre comillas que se celebraron el año pasado pues son totalmente carentes de legalidad y de legitimidad por la misma constitución de Nicaragua el Ejecutivo pues da órdenes ¿verdad? por tanto ordenan que se le acredite un delito se fabrican delitos delitos que en otro país civilizado democráticamente civilizado pues es irrisorio ¿no? el que por ejemplo se diga que esto es increíble el que se diga que porque tú expresas tus ideas estás atentando contra la seguridad del Estado mira eso no tiene asidero legal en ningún en ninguna parte del mundo eso solo en regímenes como el nicaragüense que lamentablemente hay otros también puede tener sostenibilidad por la fuerza pues porque eso es la fuerza además de Monseñor Rolando Álvarez hay otros 10 religiosos presos entre sacerdotes y laicos la mayoría acusados de conspiración y propagación de noticias falsas por criticar la represión y predicar con el evangelio ¿qué opinas sobre estas acusaciones? todas estas personas son inocentes ninguna de estas personas ha hecho un acto terrorista todos ellos es porque han expresado sus ideas por eso le llamamos presos de conciencia porque a ninguno de ellos se le acredita un acto de violencia un acto de 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 decir que que recurrieron a a una expresión fuera de lo que es normalmente decir lo que se piensa y como tú lo dices de la iglesia es pues desde el evangelio desde la palabra de Dios que nos invita pues a la libertad la libertad de los hijos de Dios ¿cómo valora usted la labor pastoral del obispo de Matagalpa de Monseñor Rolando Álvarez en contraste a las acusaciones o la fabricación de delitos que podría estarse produciendo en su contra está doliendo mucho en la diócesis de Matagalpa y más recientemente en la diócesis de Estelí la ausencia de un obispo muy querido y es querido porque es es un obispo que se mete con la gente pues es un obispo que que llega a una a una aldea y se va a la cocina para platicar con las señoras que están en la hornilla haciendo la comida platica con ellas o sea es un obispo tan cercano que para el régimen nicaragüense era una piedra en el zapato pues entonces precisamente por ser tan querido por el pueblo un obispo que con la sotana se mete donde sea se monta donde sea no importa si tiene que ir en carro o tiene que ir a lomo de mula una persona así tan querida y tan popular que expresa el desacuerdo contra estas persecuciones que en ese momento él estaba viendo que ocurrían alrededor pues era imperdonable entre comillas para el régimen tenerlo libre y por eso está como está Monseñor Rolando Álvarez Monseñor el gobierno también expulsó del país a las hermanas misioneras de la caridad y ha cerrado mucha otra ONG de la iglesia católica que se dedicaban a la caridad a la educación y la asistencia social a quienes afecta este tipo de medidas en un país como el nuestro afecta a los pobres a los más pobres porque es penoso y es muy triste que un país como Nicaragua como Honduras también verdad porque estamos muy parecidos en cuanto a a la carencia de fondos para atender a los pobres y que de una manera tan tajante por ejemplo a las hermanas de la madre Teresa de Calcuta que el delito que ellas han cometido ha sido pues atender a los ancianos atender a los niños pero también es una forma de que este tipo de gobiernos dictatoriales autoritarios quieren tener una población que dependa exclusivamente en todo de ellos hay una estrategia detrás de todo eso entonces han perdido mucho los nicaragüenses con este tipo de actitudes de expulsión de gente que había llegado para servir a los nicaragüenses y que esta pérdida nunca la van a poder reparar difícil porque no eran personas funcionarias sino que eran personas que estaban haciendo un trabajo no motivados por un sueldo sino motivadas por el amor al prójimo que el cristianismo en su más pura esencia nos pide hacer a todos el gobierno también ha prohibido las procesiones religiosas en el interior del país y ha regresado a los feligreses a sus parroquias ¿por qué las dictaduras prohíben estos actos de fe? porque el que un grupo de personas se reúna no por motivaciones de apoyo a ellos sino por otras motivaciones y que y el temor es que estas motivaciones que son religiosas en el sentido más puro pues también es normal que existe una doctrina social de la iglesia y esa doctrina social de la iglesia pues nos invita a que no nos quedemos en el plano puramente religioso sino que pasemos también a ver el mundo que nos rodea las realidades que hay en el mundo en el que vivimos e iluminar desde la fe desde la doctrina social de la iglesia este mundo que nos toca vivir entonces ahí está el temor ¿verdad? que después de la procesión hay una misa y en la misa pues de acuerdo al evangelio el sacerdote o el obispo va a predicar y en su predicación es normal que aparezcan situaciones comparativas de falta de libertad de falta de respeto por el prójimo de falta de respeto por la vida de los demás entonces ahí está el temor sobre todo en el catolicismo que tiene fuertemente arraigado el hecho de que alabamos a Dios a Dios todopoderoso pero también al prójimo como a ti mismo el primero y el segundo mandamiento no se pueden separar y el segundo mandamiento tiene que ver con la doctrina social de la iglesia y la doctrina social de la iglesia habla del respeto de la libertad que debe tener todo hijo hija de Dios ese es el temor que se le tiene a las procesiones a la iglesia y a todas sus manifestaciones religiosas Monseñor en Nicaragua persiste un clima de silencio por parte de la jerarquía de la iglesia católica frente a ese agravamiento de la persecución en contra de sacerdotes de feligreses y del mismo obispo Monseñor Rolando Álvarez que piensa usted sobre ese silencio que debería de hacer la iglesia y cuáles son los límites de la prudencia mire yo siempre digo en estos casos que una cosa es estar viendo el incendio y otra cosa es estar dentro de la casa que se está incendiando entonces yo estoy yo estoy fuera del incendio mis hermanos obispos en Nicaragua están dentro de la casa que se incendia entonces yo respeto mucho la forma de actuar de los obispos nicaragüenses mis hermanos porque repito creo creo que que están haciendo lo que deben hacer en el marco de la vivencia propia que tienen ellos allá verdad entonces en ese sentido confío plenamente plenamente en que los obispos en Nicaragua están actuando conforme lo que ellos creen en este momento que es lo la actuación que deben tener a qué se atribuye por ejemplo el silencio del Vaticano en situaciones de persecución como esta bueno la santa sede tiene una relación estrecha con su propio anuncio el anuncio apostólico en cada país y con la conferencia episcopal lamentablemente en un hecho sin precedentes sin precedentes en la historia moderna el anuncio apostólico fue expulsado de Nicaragua eso ha creado pues una ruptura en las relaciones normalmente y no tengo duda de que esto ha tenido como causa el hecho de que la santa sede no tenga informaciones pues imparciales informaciones más fidedignas para emitir alguna opinión entonces repito en un hecho sin precedentes tan tan sin precedentes que el mismo gobierno nicaragüense nunca ha emitido un comunicado explicando por qué el anuncio apostólico fue fue invitado a salir del país por decirlo de una manera diplomática y este tipo de cruzadas represivas contra la iglesia pueden silenciar su voz profética la voz profética de la iglesia de su sacerdote yo creo que en nicaragua la iglesia está haciendo lo que puede el hecho mismo de que grupos movimientos parroquias diócesis estén continuando en medio de situaciones tan difíciles hace pues de que confiemos en que la iglesia nicaragüense lejos de debilitarla y de destruirla y de desaparecerla porque eso es lo que uno intuye cuando ve este tipo de represalias contra la iglesia la iglesia va a salir fortalecida la iglesia tiene 20 siglos y en estos 20 siglos existieron muchas personas que quisieron eliminar la iglesia como quieren ahora estos dos señores que ilegítimamente gobierna en Nicaragua sin embargo la historia nos cuenta como todas esas personas que quisieron eliminar a la iglesia pues ya no están ya no están ya hace tiempo que se fueron y la iglesia continúa y la iglesia va a continuar de eso estamos completamente seguros la iglesia nicaragüense saldrá más fortalecida que antes de toda esta crisis decenas de sacerdotes han tenido que exiliarse por la persecución política en Nicaragua son religiosos que salen por veredas y por puntos ciegos precisamente por la represión y por la vigilancia política ha conocido usted casos de sacerdotes nicaragüenses de religiosos o religiosas que han tenido que salir de Nicaragua hacia la diosa Cidedanlí o en Honduras tengo conocimiento sobre todo más sacerdotes han ido a Costa Rica que a Honduras pero si me han escrito he platicado con ellos por las diferentes formas que ahora podemos hacerlo lo que tú dices la mayoría de ellos han tenido que salir por puntos ciegos porque por fronteras legales es difícil que salgan incluso hay algo aquí también inédito que el gobierno de un país impida entrar al propio país a sus nacionales eso es increíble porque está bien que a una persona no la dejen entrar a un país fuera del propio por X, Y o Z motivo pero que a un nicaragüense sacerdote le impidan entrar a su propio país eso yo creo que no tiene nombre en la legislación mundial de las relaciones entre estados que un ciudadano del propio país sea impedido a entrar y tengo noticias claro de sacerdotes que estaban sirviendo en Nicaragua como misioneros que en algún momento tuvieron que salir del país para algún asunto que tenían que resolver y siendo nicaragüenses no han podido regresar porque quizá en algún momento dijeron algo en esa libertad de expresión que tiene todo ser humano y entonces eso pues les hizo levantarles un expediente e impedirles al sacerdote nicaragüense entrar a Nicaragua eso ya no tiene repito no tiene nombre no hay en el diccionario cómo definir una situación así ¿y cuál es su mensaje para los obispos de Nicaragua los sacerdotes y los feligreses? para mis hermanos obispos pues mi abrazo fraterno mi cercanía espiritual confío plenamente en el señor que con prudencia pero con el mismo la misma palabra de Dios desde el evangelio pues ellos van a continuar haciendo lo que en el momento actual ellos piensen en conciencia que deben hacer entonces mi cercanía para mis hermanos obispos para mis hermanos sacerdotes también para los fieles laicos y todos los nicaragüenses que están sufriendo esta situación que realmente preocupa a todos en nuestro segmento Nicas Migrantes les presentamos una colaboración de la comunicadora nicaragüense Evelyn Lambert radicada en España el tercer principal destino de la migración nicaragüense Lambert visitó Bar Nica un restaurante de comida nicaragüense en Barcelona veamos lo que nos cuenta sobre sus propietarios y sobre la sazón Nica en esa ciudad española otra aventura por España mi gente gracias por seguir mi contenido este viaje es muy especial porque nos trasladamos a la región de Cataluña en el noreste de España específicamente a Barcelona su capital todo comenzó con el video de Josep periodista y creador de contenido español que da a conocer la gastronomía de países de todo el mundo incluyendo los de América Latina y ahí estaba el video sobre la gastronomía nicaragüense más de 185 mil reproducciones 700 comentarios y más de mil compartidos demostraban el apoyo de la comunidad Nica que vive en España a su cultura gastronómica tenía que conocer Bar Nica así que emprendí este viaje sin saber la grata sorpresa que me esperaba ay Nicaragua Nicaraguita recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos cuando yo beso tu frente pura beso las perlas de tu sudor más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado y el jocote tronado es catalán es catalán a ver cuénteme cuénteme aquí quiero saber a quién se le ocurrió inaugurar un barnica en Barcelona es ella la nicaragüense yo sabía que en este negocio quien mandaba era una mujer nicaragüense hola un placer ¿cuál es su nombre? Janet Montoya de qué parte de Nicaragua de Managua y fue en la capital donde por muchos años doña Janet trabajó como administradora de empresas cuando decidió empezar una nueva vida en España en el año 2006 fueron sus familiares quienes le recordaron sus habilidades en la cocina pero hay fritanga hay fritanga de cerdo de re o de pollo excelente bueno entonces vamos con fritanga ¿estos del lado de la costa? mi papá el costeño la muchacha que los ayuda también también hay una chica que ayuda en cocina que es de la costa ¿cuál es su nombre? Yacira ¿de qué parte de la costa Caribe sos? de Blupin Barnica es un negocio familiar que inició hace cuatro años y medio Sergi y doña Janet son pareja desde hace 14 años ambos manejan el negocio ¿cuál es su a ver ustedes catalán ¿cuál es su platónica favorita? porque ya veo que tiene experiencia en platos nicarabéns la chica está muy buena en la catamal me encanta pero lo que no me gusta es la hierba buena pero en la catamal ¿con pan o con tortilla? yo con pan con pan porque somos de Managua la gente de los pueblos son las que lo comen con tortilla los españoles los españoles son muy curiosos y van probando les gusta claro vendemos refrescos naturales de cacao a ver dígame que refrescos Mica tiene chía con tamarindo calala cacao morí semielícaro de todo doña Janet y don Sergi han cuidado cada detalle barnica ofrece Toña la marca de cerveza más popular de Nicaragua y los elementos que adornan el local así como la oferta culinaria demuestran el profundo amor que esta familia siente por la tierra de lagos y volcanes que privilegio vamos a entrar a la cocina de doña Janet ¿Cuál es el plato más solicitado? o al menos un top 3 de los platos típicos nicaragüenses que más piden en barnica desmenuzada y nacatamal es lo que más piden y lo piden siempre para desayunar para desayunar también vendemos leche agria con tortillas no puede ser que no viene en la mañana cuajadita ¿Cómo se siente de ver el éxito de su restaurante y ver que los nicaragüenses vienen consumen comen y son felices en este lugar? yo me siento súper satisfecha al saber pues que un pedacito de nicaragua llega a ellos a cada uno de nuestros paisanos porque cuando llegan aquí ellos vienen y me dicen doña Janet muy deliciosa la comida he estado por un momento como que estoy en nicaragua me siento en buen ambiente los atienden bien entonces esa es mi gran satisfacción y que les guste mi comida que la hago con mucho amor como que fuese para mí preparamos igual que allá bien sazonadita preparada un día antes para que esté con mucho sabor sazonada al estilo nicaragüense al estilo usamos la salsa inglesa el achote todo tratamos de traer todo de nicaragua como te quiero nicaragua quiero abrazarte y respirar con vos ¿le gusta la comida a nicaragua? sí hemos probado la comida nicaragüense y la verdad que está muy bien ¿cuál es su favorita? a ver el plato favorita gallo pinto ¡Esto! gallo pinto lover gallo pinto el baos es mi favorita y los nacatamales en la mañana ¿no? a cualquier hora a cualquier hora me encanta son más nicas que el pinol ustedes ¿no? los nacatamales a cualquier hora ni yo me atrevo a comer nacatamales en la noche hoy ¿ustedes se atreven a comer nacatamales en la noche? ¿con un café? ¿americano o largo y en la carnaval? es que claro que se toma con café queso la ensalada de repollo el cerdito y la de chancho con tajaditas también queso me encanta que diga chancho y no cerdos claro este se llama chancho en nicaragua gracias a ti en España se llama bueno en España pero en España perro a ver para quienes no cocinamos poder comer comida de tu país casera rica y lo más importante que sabe a comida nicaragüense no tiene ni idea lo que simboliza para mi soy la nica más feliz de Barcelona esta noche no de Barcelona de España en barnica degustas cada platillo escuchando y conociendo la música popular nicaragüense la mujer hoy vengan a la cari a la cari a la cari no tenía no tenía no tenía qué lindo decir tu nombre nicaragua tu nombre siempre dulce y hoy querendo que me regala el sabor del piñor a la piel la cajetita de leche y sato y mañana que me toque patria mira ajustar todas mis cuentas ante Dios yo pronunciaré en tu nombre nicaragua y moriré feliz pensando en vos es momento del segmento de humor y noticias en una nueva edición de Noti Miércoles Noti Miércoles la semana pasada se conoció la decisión de la dictadura de remover del estadio nacional el nombre de la máxima gloria deportiva del béisbol nicaragüense Denis Martínez los asustadores de la dictadura no tardaron en reaccionar porque una belleza infraestructural y deportiva como esa la mejor de Centroamérica y una de las mejores de Latinoamérica no podía llevar el nombre de un traidor como Denis Martínez lo que le duele a la dictadura es que una leyenda deportiva como Denis Martínez no se haya convertido en una figura aduladora de su política represiva y criminal en 2018 Martínez criticó que el parque de pelota que llevaba su nombre haya sido utilizado para acuartelar a policías paramilitares y francotiradores desde donde salieron balas asesinas contra la población civil desarmada y en una muestra de dignidad algo que otros no conocen no diré nombres pero usan en sus camisetas la figura de la pareja dictatorial que boxean en fin esta fue la respuesta de Denis Martínez esta semana le di gracias a dios cuando ese hermoso estadio llevaba mi nombre le digo gracias a dios otra vez por haberlo removido los gobernantes pueden quitar y poner nombres a su antojo pero lo que más me ha importado es que ejemplo dejo en esta vida el legado deportivo de Denis Martínez es indiscutible pero hoy también representa el coraje cívico de un ciudadano que ha demostrado estar al lado de su pueblo no se puede decir lo mismo de Román el chocolatito González que el próximo sábado se enfrentará por tercera vez al mexicano Juan Francisco el gallo Estrada y a que no saben qué Román el chocolatito González entrará al ring acompañado de la música de Gustavo Leitón es que cualquier lugar es bueno para cepillar a China tal vez el chocolatito le ayude a Laureano a que se haga realidad el cuento chino del canal interoceánico porque si una cosa es cierta es que el chocolatito González se ha vuelto en una figura de propaganda de la dictadura ¿por qué creen ustedes? su hermano Milton González de 21 años fue detenido en el barrio La Esperanza de Managua según el expediente policial 00385 González trató de huir en una motocicleta al alcanzarlo la policía encontró en su mochila un bloque de polvo blanco de 1569 gramos de peso una prueba de campo dio positivo para cocaína base de crack también llevaba una pesa pequeña y proyectiles de pistola esta semana el caso tomó un giro insólito un tercer examen de laboratorio al polvo incautado estimó que el polvo blanco no era cocaína sino talco talco combinada con otra cosa ah bueno eso explica las buenas relaciones y pagos de favores si por la víspera se saca el día el grupo Cohen ya debería de estar recogiendo los 1.5 millones de dólares de la demanda judicial de Román González este grupo empresarial denunció un embargo realizado tras una demanda iniciada por el boxeador quien reclama un supuesto incumplimiento de contrato en el que recibiría una vivienda valorada en 150 mil dólares a cambio de la promoción de las marcas del grupo Cohen en tres peleas oficiales de campeonato sin embargo sin embargo el grupo el grupo Cohen alega que fue el chocolatito González el que incumplió el contrato pero eso que importa es Román González respaldado por la dictadura la misma dictadura que respalda la ocupación de tierras que pertenecen al grupo Cohen esos son los deportistas que quiere y necesita la dictadura la pregunta de la semana la respuesta de dignidad de Denis Martínez y la próxima pelea del chocolatito González nos dejan más preguntas que respuestas les invito a responder en los comentarios de este video y nos vemos pronto en una nueva edición de su noticiero Notimiércoles Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente todos conocemos o hemos conocido a alguien que trabaje o haya trabajado en el estado eso en otro país no tiene la mayor importancia pero en Nicaragua trabajar para el régimen trae lo peor de dos mundos por un lado la gente que rechaza al régimen Ortega Murillo con toda la razón del mundo y un poquito más por ser un régimen corrupto asesino y vividor rechaza igualmente unos pública y otros calladamente a quienes trabajan en el estado y es que las banderías las camisetas propagandísticas de todas las instituciones la zapería que les obligan a actuar en cada acto oficial los hace tan tóxicos a la vista de la gente como si fueran un cepillo de dientes del Chelle Grigsby por otro lado el mismo régimen los mira ya ni siquiera como su servidumbre personal sino tal cual como si fuesen esclavos gente que no tiene derecho a expresarse y a exigir para ellos ninguna otra cosa por mínima que sea que no sea la voluntad absoluta del patrón y la patrona despreciados por unos menospreciados por otros insultados por unos puteados por otros quien se levanta cada mañana y dice así es como quiero gastar mi tiempo en esta tierra algunos se hartan y se marchan como pueden otros optan por mantener viva su conciencia resistiendo desde adentro negándose a colaborar en ilegalidades o injusticias ayudando a las víctimas cuando pueden y como pueden y filtrando información y denuncias para que el pueblo se entere de lo que pasa en las entrañas del monstruo sin embargo todavía hay muchos que quisieran hacer algo así pero luego luego se ven dominados por las excusas y repitiendo la clásica letanía del si no trabajo no como para disfrazar su miedo cierran los ojos y drogan su conciencia y es que hay gente que de tanto hacerse los ciegos terminan no viendo ni lo más obvio si hablan en confianza con un trabajador del estado lo más seguro es que les dirá que está harto de que lo insulten lo abusen lo vigilen de correr el peligro de que lo metan preso porque un sapo envidioso lo queme porque quiere su puesto y de que todo eso suceda por un salario de miseria también les dirá que quisiera dejarlo pero que le da miedo que afuera lo insulten maltraten vigilen apenas consiga para poder comer o corra el peligro de que lo metan preso porque lo bombee un sapo es decir le da miedo sufrir hipotéticamente afuera exactamente lo mismo que ya de todos modos está sufriendo dentro del estado para que los servidores públicos recuperen su dignidad la ruta es la misma que la del resto de Nicaragua y cuál es la ruta creo que ni necesidad hay de repetirlo viva Nicaragua libre cambio y chao así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA para alcanzar los 500 mil suscriptores y seguir derrotando la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y América Latina síganos en Twitter a lo largo de la semana y les invito también a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas regresamos el próximo viernes a las 9 de la mañana en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial buenas noches gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat así podrás agregar tu comentario junto a un donativo también puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias deնaz con tu сыng y Caracol y y e y y y y Gracias.